El iPhone 11 Pro Max y el Galaxy S21 Ultra son dos teléfonos los cuales se llevan dos años Sin embargo en los mercados recondicionados tienen un precio relativamente similar Es por eso que en este video los vamos a estar comparando Por lo tanto si tu quieres saber cual es una mejor opción para 2024 entre el iPhone 11 Pro Max y el Samsung Galaxy S21 Ultra Te recomiendo que te quedes en este video Esto es EGTQ Plus Y vamos a empezar ya mismo con esto Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas Y ahora si continuemos con este video Y bueno para empezar el iPhone 11 Pro Max actualmente se puede encontrar más o menos desde los 279 dólares Y en la versión de 256 GB se puede encontrar desde los 333 Por otro lado el S21 Ultra se puede encontrar más o menos desde los 285 dólares en su versión de 128 GB Y en su versión de 256 GB se puede encontrar más o menos desde los 350 Por lo tanto si son equipos que tienen precios muy similares Comenzando con el apartado del diseño Sinceramente el diseño del iPhone 11 Pro Max me gusta bastante Ya que si bien no se ve lo más actual del mundo Aún así es muy premium Y es que tiene cristal mate en la parte trasera El cual le sienta bastante bien y acero inoxidado en los costados Literalmente es un teléfono que parece de lujo La diferencia con los actuales es que primero que todo pues es ligeramente más pequeño que los Pro Max actuales Y además tiene los bordes redondeados Tenemos además el conector Lightning Aunque bueno ese está hasta el iPhone 14 Pro Max Y en términos de dimensiones estamos hablando de un teléfono grande con un peso de 226 gramos Aunque repito es ligeramente más compacto que los Pro Max actuales Y además el teléfono lógicamente viene con certificación IP68 contra el agua del polvo Al igual que carga y alámbrica Lo que si no me gusta tanto de este equipo es el tema del notch en la parte frontal Pero por lo demás la verdad es que el diseño me gusta bastante Por otro lado en el S21 Ultra tenemos un diseño también extremadamente premium El cual principalmente en ese color negro mate me parece que se ve hermoso Definitivamente de los mejores diseños que ha hecho Samsung Este tiene cristal mate en la parte trasera y aluminio en los costados Y en esta ocasión estamos hablando de un teléfono bastante grande con un peso de 227 gramos Y en este caso también tenemos certificación IP68 contra el agua del polvo Y también obviamente carga y alámbrica Este apartado del diseño pues sinceramente se me hace más subjetivo Teniendo en cuenta que ambos equipos son muy premium Aunque yo personalmente le daría el punto al Galaxy S21 Ultra Teniendo en cuenta que es un teléfono que se ve más actual En el apartado de la pantalla en el iPhone 11 Pro Max tenemos un panel de 6,5 pulgadas A resolución 1.5K de tipo Super Retina XDR OLED con HR10, Dolby Vision y un nivel de orillo de hasta 800 nits Y hasta 1200 nits de brillo máximo de pico Por otro lado en el S21 Ultra tenemos un panel de 6,8 pulgadas a resolución 2K De tipo Dynamic AMOLED 2X con 120 Hz de refresco HR10 Plus y un nivel de orillo de hasta 1500 nits Por lo tanto en este apartado de la pantalla pues en cuanto a calidad visual ambos están bastante bien Sin embargo el claro ganador es el Galaxy S21 Ultra Ya que es un teléfono el cual primero que todo tiene una pantalla ligeramente más grande Además tiene mejor nivel de orillo y alta tasa de refresco Por lo tanto acá nuevamente el Galaxy S21 Ultra es el ganador En el apartado de la potencia del 11 Pro Max tiene el procesador Apple A13 Bionic acompañado de 4 GB de RAM Y este es un procesador el cual actualmente alcanza los 900.000 puntos en las pruebas de rendimiento Por lo tanto sigue siendo decente y sigue estando incluso ligeramente por encima de algunos procesadores de GABA Media Por otro lado en el S21 Ultra tenemos el procesador Exynos 2100 o el Qualcomm Snapdragon 888 Acompañado de 12 hasta 16 GB de memoria RAM El Exynos 2100 actualmente alcanza los 750.000 puntos en las pruebas de rendimiento Mientras que el Snapdragon 888 pues ronda entre los 800.000 hasta los 900.000 Por lo tanto la versión Snapdragon pues es aproximadamente igual de potente que el iPhone 11 Pro Max Mientras que la versión Exynos está ligeramente por debajo Por lo tanto en este apartado de la potencia la verdad es que ambos están bastante similares Cosa que se me hace muy interesante teniendo en cuenta que esos teléfonos se llevan 2 años Pero bueno pasando ahora al apartado de las cámaras En el 11 Pro Max tenemos un uso principal de 12 megapíxeles con focal 1.8 Acompañado de un telefoto de 12 megapíxeles con focal 2.0 Y un ultrawide de 12 megapíxeles con focal 2.4 Por otro lado en el S21 Ultra tenemos nada más y nada menos que un sensor principal de 108 megapíxeles Acompañado de un telefoto de 10 megapíxeles con focal 2.4 El cual da hasta 3 aumentos de zoom óptico Y además otro lente telefoto de 10 megapíxeles con focal 4.9 El cual da hasta 10 aumentos de zoom óptico Y un ultrawide de 12 megapíxeles con focal 2.2 Y grabación de video hasta 8K En este apartado de las cámaras cabe recalcar que el iPhone 11 Pro Max sigue siendo muy decente Sin embargo en este apartado pues sin duda alguna el ganador indiscutible es el S21 Ultra Simplemente tiene unas cámaras más avanzadas y sobre todo más versátiles Siendo capaz de principalmente lograr un muy buen nivel de zoom Siendo un zoom mucho más avanzado que el del iPhone Aunque eso sí, un punto a favor del del iPhone podría ser la grabación de video Aunque igualmente la del S21 Ultra es demasiado top Posiblemente se podría considerar incluso mejor teniendo en cuenta que puede grabar hasta 8K Aunque el iPhone tiene mejor optimización a la hora de subir contenido a redes sociales Pero por lo demás las cámaras del S21 Ultra son considerablemente mejores En lo que es la batería en el iPhone 11 Pro Max tenemos 3969 mAh Con una velocidad de carga con la cual puedes cargar el teléfono al 50% en 30 minutos Por otro lado en el S21 Ultra tenemos 5000 mAh con 25W de velocidad de carga y 15W de carga y alámbrica Y de una forma general en este apartado de la batería la verdad es que están prácticamente empatados En ambos casos teniendo baterías de alta duración sobre todo si están en buenas condiciones Baterías con las cuales por supuesto puedes llegar al final del día si no eres muy exigente Aunque esto es algo que depende mucho tanto del uso como de la condición de batería en la que el teléfono esté Y es que hay que tener muy en cuenta que ambos equipos los tienes que comprar recondicionados Y en lo que es el software en el iPhone 11 Pro Max tenemos la última actualización que es iOS 17.4.1 Mientras que en el S21 Ultra tenemos Android 14 con One UI 6.1 que también es la última actualización En este apartado ambos están completamente empatados teniendo en cuenta que ambos les queda aproximadamente un año más de actualizaciones Y es que el iPhone 11 Pro Max llegará hasta iOS 18 mientras que el S21 Ultra llegará hasta Android 15 Pero bueno de una forma general cual comparar Samsung Galaxy S21 Ultra o iPhone 11 Pro Max Pues les voy a hacer completamente dicero yo soy muy fan de Apple y además me gusta mucho el iPhone 11 Pro Max Sin embargo siéndoles completamente objetivo salvo que era si o si un teléfono con iOS Yo me diría sin lugar a dudas por el Galaxy S21 Ultra porque de forma general es un mejor teléfono Simplemente es un teléfono que se siente mucho más actual ya que tiene la alta tasa de refresco Tiene mejor brillo en la pantalla El diseño como tal también se ve más reciente Y además tiene conectividad 5G y mejores cámaras Por lo tanto el Galaxy S21 Ultra sin duda alguna es el mayor ganador en esta comparativa Muchas personas dirán que esta comparativa no es justa teniendo en cuenta que el S21 Ultra es dos generaciones más reciente Pero lo que sucede es que ambos equipos se pueden encontrar por más o menos el mismo rango de precio En los mercados recondicionados Así que bueno gente esto fue todo por hoy No olviden de dar su like y dar su opinión en los comentarios Y ahora si me despido mi gente nos vemos en el próximo video